Y bueno, a partir de esta emergencia que existe en la chiquitanía de nuestro país, la Expo Cruz ya ha lanzado sus horas, sus fechas en todo caso, para abrir al público en este escenario. Pero también se ha creado un fondo para poder brindar ayuda a la chiquitanía, a través de los aportes que van a realizar las mismas personas que lleguen hasta este capo ferial. Todo está listo para la apertura de la Expo Cruz desde el 20 al 30 de septiembre. Sin embargo, ante la emergencia en la chiquitanía, suspenderán el acto de inauguración, además de la serenata Santa Cruz y otras actividades por el 24 de septiembre. Y en estos tiempos de luto, en estos tiempos de duelo, hemos decidido suspender el acto de inauguración oficial del 20 de septiembre. Hemos decidido suspender el acto de festejo de las efemérides departamentales del 24 de septiembre. Y hemos decidido suspender la serenata Santa Cruz. Estoy convencido y estamos todos convencidos, el equipo de Expo Cruz, todos nuestros expositores, todos nuestros visitantes, que este año mostraremos una Expo Cruz solidaria. El presidente de la FECPO Cruz, Fernando Hurtado, informó que crearán una cuenta bancaria con el objetivo de recaudar más de 300 mil bolivianos para que sean entregados para la sofocación de los incendios en la chiquitanía. Serán 10 días en los cuales nuestro pueblo seguirá demostrando con fuerza y interés a la gran solidaridad que nos caracteriza, con la esperanza, y tenemos la gran esperanza, que esos 350 mil bolivianos se multipliquen. También vamos a habilitar información para quienes deseen realizar depósitos electrónicos. Todo lo que se logre recaudar va a ser invertido en equipamiento para fortalecer a todos los bomberos que se encuentran luchando incansablemente en nuestro departamento. Son miles de expositores nacionales e internacionales en la FECPO Cruz, feria que genera más de 75 mil empleos de manera directa e indirecta.